Música Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos Un día más de información deportiva, la información de KJ Número 1 de la red Vamos con la información del día miércoles Miércoles 29 de febrero Pero como siempre, hablar de lo que hicimos ayer Veníamos de perder ayer Hoy señores, ganábamos gracias a Dios en el fútbol Hoy no fue muy bien Pegamos tres logros Pegamos la trilogía que les regalamos a todos por aquí Napoli a ganar Royal Union, doble oportunidad Aunque yo les decía, el Royal Union debe ganar En casa Y la doble oportunidad del Wolver Para ir seguro Y el Wolver también ganó, el Wolverhampton En la Copa de Inglaterra Se pegó el Parlay de fútbol En la MLB, si no fue mal hoy Se nos cayó Minnesota Minnesota Twin con Pablo López López pichó dos inens, después lo sacaron Y de ahí en adelante desbarataron A Minnesota Vamos a ver como nos va mañana en la MLB Para hoy, vengo por aquí Todavía estamos ligando para la noche Perdón, estamos ligando para la noche La NFL Estamos ligando por aquí de regalos que le dimos ayer Ranger a ganar Y la baja de Emuton en 6.5 Estamos celebrando hoy Miren Esta mantequilla Hoy pasamos ya al canal 19.000 Seguidores 19K Gracias a todos ustedes Por la confianza Por el apoyo que nos dan día a día Aquí seguimos creciendo Para ponerlos a ganar Cada día somos más Nos hacemos mucho más fuerte Vamos para mañana Vamos a armar un parlay especial de fútbol Y vamos a armar uno mixto especial Buscando pegar los dos Hicimos una escogencia más o menos buena Esperemos que se nos dé Por cierto, se acuerdan que ayer les dije Que sabíamos lo que iba a pasar En el partido del Atlanta y el Inter Bueno, teníamos que el Inter iba a ganar Pero no pagaba casi Pero la jugada buena ahí Y la fuerte era El ambos anotan No Y fíjense que pasó en ese partido El Atlanta hizo un gol En el primer tiempo Empezando casi el partido Y fue anulado ese gol Después Para que se diera el ambos Anotan No Solamente anotó el Inter Para hoy En el fútbol Tomen nota Que vamos a ahogar Fíjense Vamos a sellar así En el fútbol Primero En la Copa del Rey Se enfrenta el Atlético de Madrid Al Atlético Club Este es un partido de vuelta El partido de ida Lo ganó el Athletic Club 1 a 0 Este partido de vuelta La tiene difícil El Atlético de Madrid Ya que viene de perder Sin embargo Yo estoy Retiado Y estoy poniendo ahí Mi cash En la jugada del Atlético de Madrid A ganar 3 a 1 De hecho Creo que mañana Es visita El Atlético de Madrid Aunque creo que va a jugar En un campo neutral Con todo Y estos Que viene de perder Que está pagando 3 a 1 Que creo que está En un campo Neutral Pero de visita Con todos estos Reveses Retiado Atlético de Madrid A ganar Los que me quieran acompañar Bienvenido Segundo logro Que vamos a regalar Por aquí Para todos ustedes Es la Copa De Portugal Donde se enfrenta El Sporting Al Benfica Yo creo que el Benfica Aquí Tiene Mucho más ventaja Con todo Y que es visita Aquí se aplica Lo mismo Que en el Atlético de Madrid Aunque es Visita Están en un campo Creo que neutral Y esto No va a afectar Tanto Ok Sin embargo El Sporting Es el Sporting Así que En este caso Por ser el Sporting El Sporting Nos vamos con La doble oportunidad Del Benfica Por si acaso Porque en este partido Si es de ida y vuelta Este es el primer partido Aquí si pudiera dar Un empate Y me gusta mucho Ese empate Lo que quieran ponerle Una moneda adicional El empate a cero Me gusta mucho En este partido Pero Nos vamos con La doble oportunidad Del Benfica Si hay un ganador Creo que va a ser El Benfica Y el tercer partido O el tercer logro Que vamos a incluir En este parley Va a ser En Turquía Galatasaray Se enfrenta Al Karanguku En este partido Nos vamos con El campeón Galatasaray A ganar Estos van a ser Los tres partidos Que van a defender El fútbol Me han estado pidiendo Muchos retos de escalera El sábado Señores Arranca un retos de escalera No te lo pierdas Para las personas Para las personas Que me están siguiendo Nuevas Como vieron ahorita Ya llegamos a los 19 mil Eso quiere decir Que hay mucha gente Incorporándose a este canal Para ustedes Que no dominan O no conocen Lo del reto de escalera ¿Qué es el reto de escalera? Bueno Yo todos los días Voy a dar un logro Por aquí Y es para empezar Jugando poco El primer partido Por decirles algo Se le pone un dólar Y con ese dólar Usted va a hacer Un dólar 80 El día siguiente Todo Lo que nos pagó Ese primer logro Todo Se lo vamos a jugar A un segundo logro El dólar 80 Si ese dólar 80 El día siguiente Se pega Y nos hace 2.90 O 2.50 El tercer día Vamos a jugar Todos los 2.50 Al tercer logro Y así sucesivamente Ese es el reto de escalera Que vamos a ver Si lo hacemos Por unos 6 días continuos A ver Con cuanto empezamos Y con cuanto terminamos Este reto Y ojalá nos vaya bien Empezamos el sábado Pero recuerden Que los datos del sábado Yo los paso en el programa Del viernes Que grabo el viernes Así que atento Que arrancamos el reto de escalera El viernes Vamos con la jugada mixta Para la noche Pendiente Porque los juegos de MLB Son tempranos En la MLB Vamos a incluir Texas Mañana me gustan Los Rangers de Texas A ganar Hoy por cierto Ganaron Tremendos juegazos Se tiraron Creo que Texas Se armó bien Por lo menos Hasta ahorita Lo que he visto Está bien compacto Texas Mañana volvemos A apostar a Texas En la NBA Escobimos el juego De Atlanta Que se enfrenta A Brooklyn Un Atlanta Que se ha visto Grande en su último partido Viene de ganar Viene de ganar en estos días Viene de ganar en estos días Y nosotros lo jugamos De hecho en los planes Mañana repetimos nuevamente Con Atlanta A ganar Si el Handicam de Atlanta Sale en menos 4 Menos 5 Vamos a regalar A él los puntos Y nos vamos con el Handicam Para que pague mucho más Este logro Ok Si no Nos vamos con Atlanta A ganar Y en la NHL El tercer partido Que vamos a incluir En este parlay mixto Va a ser en la NHL En el partido De Winnipeg Dallas En este partido De Winnipeg Dallas Otro equipo Que yo lo veo Inmenso Agarra un segundo aire Después de la mitad De la temporada Este equipo Se creció Winnipeg Jet Pero como mañana Sale de hembra Las bancas Nos regalan Punto y medio Vamos a tomarlo Y vamos con esa ventaja Del Handicam Más gol y medio De Winnipeg Handicam de Winnipeg Más gol y medio Atlanta A ganar Y Texas En la MLB A ganar Esta va a ser La trilogía Que vamos a jugar Para la noche Bendiciones Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Que nos dan Compartir el video Comentar día a día Leo cada uno De sus comentarios Y les doy las gracias Y las bendiciones Desde aquí Gracias a ustedes Llegamos a 19 mil Y seguimos creciendo Pasamos ahora A la sección de animalitos Chao Bienvenido Vamos hoy Con los animalitos Del día Para mañana Vamos a jugar Así Aquí está Fíjense El dinero Mañana Lo va a respaldar La vaca Igualmente El más fuerte El que más me gusta Para salir La ballena Recuerden que Los que juegan Granja millonaria La ballena Es igual A mariposa Ok Ballena Mariposa Lo que juega En granja Millonaria Igualmente El más caliente El elefante Este está Que quema Y la pareja Perfecta Con Toika Ha salido 50 mil veces Y ayer Y ayer salió Y ante Ayer salió Yo creo Que mañana Repite Alacrán Y lo vamos A acompañar Con ratón Yo creo Que estos dos Deben salir Mañana Nuevamente Repitiendo Otra vez También Les dejo Por aquí El triple De la suerte El triple De la fortuna Para estos Que les gustan Las loterías Aquí está Recuerda Que este triple Lo puedes jugar Tanto en Venezuela República Dominicana Panamá Perú Ecuador Colombia Brasil Recuerda Que se puede jugar En cualquier lotería De tu país Ya que está hecho En base A la numerología Del día Vamos a buscar Mañana Buen dividendo Con este triple Y su Terminal Bendiciones Nos vemos Mañana Se les quiere Mucho Chao